Chico, ¿me regalarías un besito? No, tengo novia, disculpa. ¿Cómo? Tengo novia. Ah, bueno. Chico, ¿me regalarías un besito? ¿Un beso? Un besito. Qué loco. ¿La conoces? ¿Ah? ¿La conoces? No. ¿Por qué era la institución? ¿Por qué me lo pidió? Buenas. ¿Usted me regalaría un beso? ¿Cómo? Un beso. ¿No? ¿Por qué me regalaría? Chico, ¿tú me regalarías un beso? ¿Qué? Un beso. Chico, ¿tú me regalarías un beso? ¿No tiene? ¿Tú me regalarías un beso? ¿Qué? Un beso. Dame. ¿Tú la conoces? No. Yo se lo vi porque pensé que tú la conocías. ¿Cómo Sara? ¿No? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? A ver. Buenas. Chicos, ¿sabes que me regalarías un besito? ¿Cómo así? Un besito, un besito. ¿Besos nada más? ¿Tú me regalarías un beso? Un besito, un besito. Sí, vale. ¿La conoces? Pero no. ¿Ella no es pana tuya? No, mamá. No sé que está jodiendo. No, no la conozco. No, no la conozco.